El Espíritu Santo está suscitando testigos, los que han dado testimonio por televisión en la misa, no sabían que estaban evangelizando, que su testimonio estaba tocando corazones, no sabían lo que podía surgir de esos sencillos testimonios de que Jesús está vivo hoy. A veces lo hemos considerado como un Dios poderoso, pero que vivió hace dos mil años y murió, y se nos olvidó que resucitó y está presente hoy, y tiene el mismo poder y la misma compasión por los que sufren. Y eso es lo que el Señor está renovando, la fe en su presencia viva en su iglesia, y lo hace con el poder de su Espíritu. El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús. Yo sé que hay personas que al principio, cuando comenzó, esta renovación carismática, tenían una opinión muy negativa frente a los carismáticos. Yo el primero me confieso públicamente que antes de recibir sanación del Señor, yo me burlaba de los carismáticos. Yo encontraba eso exagerado. Pensaba como un sacerdote de mi país que decía, no voy a decir que todos los carismáticos son locos, pero en mi parroquia, todos los locos entraron en la renovación carismática. Decía, todos los locos entraron en la renovación carismática. Y esa era un poco mi opinión. En el 73, cuando caí enfermo, y me fui a Canadá desde aquí, de Santo Domingo, muriéndome de tuberculosis pulmonar aguda, y allí me visitaron cinco locos carismáticos, ofreciéndome a orar por mí. Antes de los médicos comenzar el tratamiento, habían terminado todo el examen científico, con radiografía, biopsia y todo, estaba claro, tuberculosis pulmonar galopante, era serio. Y me habían dicho los médicos, tal vez con un año de tratamiento, en este hospital usted podrá volver a su casa. Esa era la única esperanza que me daba. Y llegan los cinco laicos, como ustedes, que me ofrecieron a orar por mí. Y cuando me dijeron que estaban en la renovación carismática, como que me daba apuro. Aceptaba eso, pero por educación, acepté su oración. Y me dijeron, vamos a hacer lo que dice el Evangelio, vamos a ponerle las manos, sobre la cabeza, sobre los hombros, y vamos a orar por usted, para pedir al Señor que lo sane. Y una señora en el grupo, eran tres hombres y dos mujeres. Una señora me dijo, Padre, ¿usted cree que el Señor lo puede sanar a través de una oración? Yo no iba a decir que no, ¿verdad? Siendo sacerdote y religioso, pero no creía mucho. Yo nunca había visto eso. Tenía 17 años misionero aquí, trabajando, predicando y nunca había visto con mis ojos a una persona sanándose durante la oración. Y yo dije, bueno, Dios puede sanar. Yo había que salir de eso, ¿verdad? De alguna manera. Pero sin comprometerme demasiado. Ellos sí creían. Y me pusieron las manos y comenzaron a orar. Y yo estaba sentado en mi sillita al lado de la cama. Y ellos poniéndome las manos sobre la cabeza y sobre los hombros. Y yo me sentía tan ridículo debajo de ellos, que mientras ellos oraban, yo me preocupé a ver si nadie nos veía. Y me di cuenta que la puerta de mi aposento estaba abierta en el hospital. Y yo corté la oración para decir, si quieren, vamos a cerrar la puerta. Somos todos iguales. Como que al principio nos apuro todo eso de la renovación, como que es algo nuevo. Y yo dije, si quieren, vamos a cerrar la puerta. Y una señora dijo, sí, ¿cómo no? Y fue a cerrar la puerta, pero ya Jesús había entrado. Seguieron orando y el Señor me sanó. Y por eso estoy aquí con ustedes. Yo estoy seguro que sin haber vivido esta experiencia del poder de Dios en mi vida. Yo estaría trabajando en una parroquia de la República aquí, trabajando en promoción humana, que me gustaba mucho, cavando pozos para los pobres y haciendo caminos vecinales, pero no predicando retiros, que eso no era mi línea. Me gustaba más la promoción humana, que es buena también. Pero ahora el Espíritu Santo nos impulsa a una nueva evangelización, no solamente a la promoción humana, a una nueva proclamación del Evangelio, de la Palabra de Dios. Y quiere el Señor que todos nos vayamos abriendo a las fuerzas del Espíritu Santo para ser testigos de Él. Cuando un amigo dice adiós, a veces es difícil dejarlo ir.